¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos confis les traigo una partidita en lo que fue clasificatoria Así es, espero que esa partida sea de su agrado, se la pasen chido y sobre todo que se diviertan con esta misma, ya que pues bueno, la verdad fue una partida muy muy divertida Ya que pues bueno, en esta partida yo traía lo que era el personaje del Trincheras, del señor Trincheras, o bueno para el que no lo sepa, traía al señor Trinch Entonces, pues bueno, la verdad es que el equipo que nos había tocado, el equipo contrario, quería ser como que un poco tryhard Nos estaba así como queriendo rushear, así apenas caían y luego luego nos querían rushear, nos querían atacar y luego luego querían ir a eliminarnos Pero pues bueno, la verdad es que por lo menos para mí, mi héroe de esta partida fue el señor Trincheras Porque pues bueno, ya con los ADS, los alambres y todo ese rollo, como que lográbamos de alguna manera poder retenerlos un poco Además de que me estaban bombardeando con un montón de cosas y pues bueno, gracias a los ADS, pues bueno, me pude salvar de que me hicieran un maldito bukaque ahí chicos Pero bueno, para que les hago tanto spoiler señores, para que les hago tanto spoiler, al final terminó la partidita y fue una gran partida Porque pues bueno, realmente no los dejamos hacer absolutamente nada Pero bueno, para que les hago tanto spoiler chicos, mejor los dejo con la partidita que espero que les guste Espero me puedan apoyar con ese like todo rico lino, que ya saben que se agradece muchísimo Muchísimas gracias a toda esa people que siempre me deja su like Les mando un super besote y un fuerte abrazo a toda esa people que siempre me anda dejando su like De verdad, muchísimas gracias cracks Y pues bueno, nos vemos en un nuevo gameplay directito o videito Que pues bueno, obviamente esta partida es exclusiva o es cortesía de mi canal de Twitch Link aquí abajo en la descripción Y los directos son a las 4 de la tarde, horario de la Ciudad de México Así es de que, pues bueno señores, nos estamos viendo Cuídense mucho, pasenla chido Besito en su nalga derecha, yo soy el Chavit Y nos estamos viendo hasta la próxima Adiós Dinero por equivocación Ya te lo hubieras chingado, güey Ya te hubieras chingado la lana, confi Total, pues que chingado, güey Deploying utility Let's lock this down ¡Uy! ¡No puede ser! Deploying utility This ought to slow them down Let's lock this down Enemies spotted, lethal out All enemies have been eliminated No mames, güey Qué locochón Esos compas Vienen bien tryhards, güey No mames, güey Let's lock this down Lethal out Lethal out This ought to slow them down Utility out Enemies have armed the bomb Disarm it Ah, hijo de su... ¿Ustedes creen que hubiera podido Eso de hace rato, güey? ¿Ustedes creen que hubiera podido Hacer todo ese desmadre De andar lanzando Las púas, güey Andar lanzando los ADS Andar lanzando todo, güey Todo el pedo Con el puto mouse No, confis Me hubieran violado, güey No, confis Me hubieran metido Una pinche violada Ahí, güey Ah, nada más Está el paisano, güey Y el venjas Ay, no mames, güey Está el paisano El venjas El demonios Por ahí anda también En micro demonios, güey Buena, güey Nada más, güey Deploying utility Let's lock this down Behind us Deploying utility Get me up Buena, buena, buena Verás Let's go Get up Nice shot, champ Utility out This ought to slow down Deploying utility This ought to slow down No, ma, güey Estos, güey Si vienen bien pinches Strikehard, güey No, mames No, mames, güey Tanto pinche movimiento De gírale para acá, güey Sáltale, güey Ahora gírale para acá, güey Salta Y saca los alambres, güey Saca los ADS, güey No mames Corre Muévete No, comisión No, ma, güey ¿Qué voy a poder Estar haciendo esas madres Con el mouse, güey? Me violan primero Antes de que saque un ADS Antes de que saque Un pinche ADS Me violan, güey Mira ese pendejo Que trae la bomba, güey Qué buena, güey Muy buena, güey No, mames, güey Se fue por la tirolina, güey No, ma, güey Qué pedo Qué pedo, güey No lo podían matar No, ma, güey Qué pedo, güey Que no lo podían matar, güey What the fuck, man Muy buena, güey Bueno, ya subimos la plata 2, güey No, ma, güey Ya más cerca de oro, güey No, mames, güey Ya más cerquita del oro, señores ¡Gracias!